Apertura sin tendencia en las bolsas europeas, también en el IBEX 35, que esperan la primera decisión de tipos en este 2014 del Banco Central Europeo. No se esperan cambios en el precio del dinero y tampoco nuevas medidas para impulsar la economía, pero en 2014 el consenso prevé que el Banco Central Europeo anuncie más herramientas para ayudar a que el crecimiento en la zona euro sea más vigoroso. Eso sí, cualquier previsión puede saltar por los aires tratándose de Mario Draghi, porque el banquero italiano ya ha demostrado en varias ocasiones que es capaz de sorprender al mercado. Las referencias con las que cuentan las bolsas europeas hoy pasan por un cierre negativo en Asia, donde el Nikkei se ha dejado un 1,5%, aunque es cierto que en la sesión precedente había subido en torno al 2%. Preocupa China, donde los precios a la producción han demostrado que el país asiático puede incurrir en una importante debilidad económica que afecte a la economía global. Y en Wall Street anoche el cierre fue mixto después de unas actas de la Reserva Federal de esa última reunión en la que se decidió el tapering, que dice José Luis Martínez Campuzano, han registrado una lectura más positiva sobre la economía por parte de los miembros de la Reserva Federal, pero también reconocen desde la Fed que son cautos sobre el impacto que pueda tener la retirada de estímulos, aunque también seguir manteniéndolos. Dice José Luis Martínez Campuzano que puede que sean neutrales porque la realidad es que las actas han dejado sentimientos encontrados. De momento, lo que desde luego fue neutral fue la reacción de los mercados.